Arrancan los competidores de la segunda competencia antesala al Golden Peak Six. La partida es pareja, salta rápidamente el uno. Roaring Tiger a tomar la punta, ataca May the team. Se acomoda en el segundo, en el tercero entre ellos viene apareciendo Forgotten Vogue. En el cuarto intenta acercarse por la parte de sendera de canchas, throw place. Y se ha quedado el número dos, el espartista Thrill en la última colocación del primero al último y escasamente unos cinco cuerpos. Roaring Tiger está en punta con William Antoyorgi. Ataca Forgotten Vogue por la parte de sendera. Se le acomoda solamente a medio cuerpo. En el tercero está el espartista May the team. En el cuarto se viene acercando Sprouse Place. Mientras que el número dos, el callo Tissat Thrill continúa último, pero está muy cerca del primer lugar. 23 exactos, el primer cuarto de milla. Se defiende el alasán Roaring Tiger. Sigue la presión de Forgotten Vogue por la parte de esterna, está solamente a medio cuerpo. En el tercero a dos cuerpos está el caballo May the team. En el cuarto intenta acercarse a Strouse Place. Mientras que el dos, el callo Tissat Thrill continúa último. Ahora unos cuatro cuerpos y medio en el último lugar. 47, el parcial para la media milla. Se defiende Roaring Tiger. Exigido en el segundo, Forgotten Vogue. Está cuerpo y medio. En el tercero intenta movilizarse May the team. En el cuarto viene pasando por la parte de esterna Strouse Place y vuelve a quedar el dos, el caballo Tissat Thrill en el último lugar. Se defiende el uno Roaring Tiger. Exigido Forgotten Vogue. Sigue presionando por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gaffin. Es la segunda competencia de la tarde. Se defiende el uno en la punta. Presiona para el segundo. El ejemplar a Forgotten Vogue. Atropella para el tercero Strouse Place. Pero está bastante lejos porque se escapa el uno. El pupilo de Wayne Baker con la monta de William Antoyorgi. Se les viene de punta a punta. Galopando seis, siete cuerpos. Muy fácil. Parando. Ganó el uno Roaring Tiger. Segundo para Strouse Place. Tercero para Forgotten Vogue. Cuarto May the team. Último caminando Tissat Thrill. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!